Música Desde Atomos hemos presentado al Ninja y al Samuel Glade a grabadores de vídeo que permiten captar desde el sensor de la cámara toda la información grabando en mayor calidad y flexibilizando nuestro proceso de trabajo En Filmmaker la verdad es que Atomos me ha parecido un producto bastante interesante sobre todo en cuanto al tema de grabaciones en DSLR Siempre me he encontrado muy limitado con el tema de capacidad, la codificación de los archivos la posibilidad de estar viéndolo todo desde un display tan pequeño como es el de la cámara y la verdad es que ofrece solucionar todas estas dificultades técnicas que se plantean en un rodaje DSLR independientemente de cual sea la cámara Música Hoy hemos estado presentando las últimas novedades de Sony, son dos novedades muy importantes la Alfa 7 y la Alfa 7R son dos cámaras de sistema compacto significa que son cámaras de objetivos intercambiables que no tienen espejo y que si tienen un visor electrónico son dos cámaras de tan solo 400 gramos aproximadamente full frame con 24 y 36 megapíxeles que van a hacer posible que todos los usuarios usuarios de Canon, de Nikon, de Leica, de cualquier marca van a poder comprar esta cámara utilizar sus objetivos de momento hasta que prueben los nuestros y obtener los mejores resultados tanto en foto como en vídeo El día de hoy ha sido muy interesante ha venido mucha gente la verdad es que estoy muy contento por la cantidad de influencia de gente algunos ya habituales que vienen a los talleres de vídeo DSLR y otros que no habían venido nunca yo espero que hayan disfrutado realmente hemos intentado hacer un taller ameno contando cosas que la gente no sabe otras que quizá sí que sabe pero sobre todo de novedades y aspectos muy interesantes que tienen que ver con la grabación DSLR de nuestras cámaras el taller de fotografía con fogaluz que acabamos de hacer hemos intentado acercar las nuevas tecnologías que traen las cámaras para buscar un poco la técnica o acercarnos a la técnica en cuanto a la velocidad de disparo para poder sacar el mayor partido a este tipo de fotografía fotografía nocturna fotografía de atardeceres he venido al curso con muchas ganas de aprender y realmente he quedado muy sorprendido de lo poco que sé y de que no tengo ni idea me ha dado muchas ganas de coger la cámara de sacar de comprarme un trípode más bueno que tengo y sobre todo de ir probando a ver si puedo llegar a conseguir es evidentemente lo mismo pero las fotografías las más parecidas posibles Me gusta hacer fotos en las calles de Barcelona y dedicarme a coger momentos significativos donde ocurren cosas porque para mí la street photo es pescar escenas donde ocurren cosas significativas